Bienvenidos amigos, hoy en este video estaré hablando sobre para qué sirve la válvula IAC o la válvula de marcha mínima. Esta válvula tiene otros nombres amigos tales como la válvula de marcha mínima que es la principal o el sensor IAC o sensor de marcha mínima y de igual manera la válvula de ralenti o el sensor de ralenti. Esos son los nombres que normalmente se les conoce y ahora muy importante saber la función de que esta se encarga de regular las revoluciones cuando el vehículo está parado. De esta manera su vehículo lo mantiene estable y de igual manera ayuda a controlar que el motor alcance su temperatura normal de funcionamiento. Esto es muy importante que lo sepamos y ahora la ubicación. Esta válvula normalmente, válvula o sensor como la quieran llamar, mucha gente le dice sensor, otros le dicen válvula. En este caso esta se encarga de, perdón, esta va instalada exactamente en el cuerpo de aceleración y los vehículos recientes ya no la incorporan. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vehículos recientes ya no incorporan válvula de control de marcha mínima ya que esto ya lo hace en la computadora por medio de dos sensores TPS o sensores de posición de la mariposa de aceleración. Y de igual manera gracias a la señal de todos los demás sensores que el vehículo incorpora. Muy importante las fallas que podemos notar en un vehículo cuando tenemos un problema de la válvula de marcha mínima o un problema de marcha mínima si es que no tenemos este, si su vehículo no incorpora válvula IAC. En este caso muy importante que sepamos de que las fallas son y se pueden dar ya sea por suciedad en la válvula, de igual manera que no esté bien calibrada, una mala instalación y en este caso de igual manera que no la hayan calibrado. Y también en este caso muy importante de que tenga alguna línea cortada o de igual manera una mala conexión del arnés. Las fallas que podemos notar amigos es que se encuentre el vehículo en ralente inestable, cuando me digo ralente inestable me refiero a esto, que el carro se acelera, bajan las revoluciones, suben y bajan y de igual manera o que el motor está demasiado acelerado. Así como lo pueden ver ustedes a continuación, el motor esté a 1200 RPM o exactamente a 1000 revoluciones por minuto y de igual manera si el carro se acelera y se apaga. Esa es otra falla que puede provocar una válvula de marcha mínima defectuosa o de igual manera si notamos que el motor vibra bastante y se intenta apagar es otra falla y de igual manera si las revoluciones están demasiado bajas. Espero que les haya sido de utilidad este video amigos, yo les recomiendo que vean los videos si están teniendo el problema de la válvula de marcha mínima en los cuales yo explico como se limpia esa válvula o de igual manera como se prueba esa válvula. Como le pueden hacer pruebas y como limpiarla lo van a encontrar en el primer comentario y de igual manera van a encontrar esos videos, lo van a encontrar en el primer comentario y en pantallas finales.